Una semana después del ataque a Malala, la niña pakistání tiroteada por defender el derecho a la educación de las niñas de su país, su localidad natal Mingora se declara decidida a resistir la intimidación de los talibanes. Su escuela sigue abierta pero el miedo se palpa en el ambiente. Tras el atentado a Malala, la mitad de las alumnas faltó a clase pero poco a poco van volviendo. Dejan su pupitre vacío y defienden el discurso de su amiga, decididas a continuar con sus estudios. Lo está también Kainat, amiga de Malala. Viajaba con ella en la furgoneta del colegio y recibió un disparo en el brazo. En su casa donde se recupera, nos cuenta con sorprendente tranquilidad que volvían de la escuela hablando de un examen cuando un hombre paró el vehículo, preguntó por Malala y le disparó, hiriendo también a otras dos chicas. La furgoneta permanece en el aparcamiento de la comisaría. La policía dice estar cerca de resolver el caso pero todavía no ha dado con los culpables a pesar de haber interrogado a más de un centenar de personas. En la calle el temor se mezcla con la indignación pero los niños y las niñas siguen acudiendo con relativa normalidad a las decenas de escuelas abiertas por toda la ciudad, firmes en la defensa de su educación y por tanto de su futuro.